Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a conocer la historia de Nieno Hakoniwa, una novela visual muy reciente desarrollada por un estudio perteneciente a Neko Works, desarrolladores de la popular serie de novelas visuales Neko Para, esta es la incursión a las novelas visuales perturbadoras por parte de este estudio, habrán comenzado con el pie derecho o habrán fracasado en su intento, eso lo vamos a conocer a continuación cuando veamos la historia de Nieno Hakoniwa, y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio. El juego comienza con un periodista recién graduado, el único trabajo que obtuvo fue el de investigador paranormal, él se encuentra en una cafetería donde se reúne con una mujer, una informante que le contará todo lo que sabe sobre el Kotoribaku, una maldición que tiene cierta popularidad en internet, el Kotoribaku es una caja que tiene poderes sobrenaturales, se rumora que habría surgido como un medio de venganza de parte de una minoría, y para lograr obtener sus poderes, era necesario sacrificar a niñas, esto era lo poco que se sabía en internet, por lo que el periodista se reúne con esta mujer que le contará la historia de origen con más detalle. La mujer anónima comienza a contar la historia, en una isla no tan lejos de Japón, los habitantes observaban a un hombre a punto de ser eliminado a la orilla del río, esto bajo las órdenes del gobernador de la isla, un viejo gordo y despiadado, el hombre llora e insulta al gobernador, pues sabe que este no tendrá piedad, y es así que el ejecutor le remueve la parte superior con un certero espadazo, los habitantes estaban acostumbrados hasta cierto punto a este tipo de castigos, bastaba desobedecer las órdenes del gobernador, para ser eliminados de esta forma a la orilla del río. Aquí se nos da un poco de contexto sobre los gobernantes, explicando que la isla fue reclamada por la familia Damio, y las personas de Japón o del continente llamaban a esta isla Nieshima, o la isla de las ofrendas, siendo los isleños las ofrendas. Después de aquel terrible acto, vemos a un personaje llamado Asa, quien devuelve el estómago después de haber presenciado aquel castigo. No podía sacarse de la mente la imagen de aquella cabeza que lo miraba fijamente, con una mirada inquietante y llena de dolor. El panorama en la isla no luce para nada alentador para Asa y los demás habitantes. Los Damio, y los más cercanos a ellos, se quedaban con casi todos los recursos de la isla, mientras sus habitantes vivían en la pobreza extrema. A este paso, perderían la vida inevitablemente, llegando el invierno. Asa observa a su hija recostada, quien luce muy enferma. Él anhela aquellos días cuando el antiguo líder de los Damio era mucho más justo con los isleños. Les pedía impuestos y a cambio los protegía, pero el nuevo régimen trata a los isleños como si fueran esclavos, de una forma muy inhumana. Asa solo piensa en que eventualmente morirán de hambre y no pueden hacer absolutamente nada contra un ejército, que no dudará en seguir las órdenes del gobernante. Mientras Asa trabaja en los campos junto con los demás isleños, él plática a escondidas con su amigo Gin. Este último le dice que debería levantarse en armas, como otros pueblos lo han hecho. Pero Asa sabe que esta es una mala idea. No hay forma de que puedan ganar. Pronto el invierno llegará y la cosecha será aún menor. Mientras platican, un oficial les llama la atención. Asa se queda congelado, pensando en que lo ejecutarán, pero el oficial le encarga a Asa y a Gin que se lleven el cuerpo de un hombre que acaba de perder la vida ahí mismo en los campos. Ellos se lo llevan al mar y lo avientan ahí. Gin sigue tratando de convencer a su amigo de hacer algo al respecto. Él piensa que si van a morir, que al menos sea luchando. Asa sigue bastante inseguro sobre qué decisión tomar cuando de pronto escuchan el ruido de alguien moribundo. Es un hombre rubio que yace inconsciente en el suelo. Ellos se dan cuenta de que está vivo y después de esto sale la intro del juego. Ahora se presenta una tercera línea temporal, pues el juego transcurre en tres diferentes eras. El presente, que es donde vemos al reportero. La era Sengoku, que es lo que acabamos de ver. Y la era Meiji, que es donde transcurre la mayor parte de la historia. En esta última, vemos un salto de tiempo a lo que vimos. Han pasado varios años y la isla no está tan civilizada a comparación del continente, o sea Japón. Vemos a varios hombres caminando por el bosque, mientras siguen a una mujer llamada Yasaka Io. Ellos se dirigen a un pueblo de la isla para visitar una de las siete casas de la nobleza. Al llegar ahí, son recibidos por la familia Shiki. Yasaka Io se presenta como la directora de la casa Yasaka. Shiki Dogen la recibe, siendo este el líder o la cabeza de la casa Shiki. La razón de esta visita es porque Io quiere presentarles a su pupilo y su mayor obra genética. Yasaka Kuro, un hombre de pocos sentimientos, que fue diseñado como una arma mortal. Ambas familias ya habían pactado desde antes que Kuro se casaría con la nieta de Dogen, llamada Shiki Kyoko. Después de la presentación, toda la familia Yasaka se retira, a excepción de Kuro, que queda a la disposición de los Shiki. El abuelo Shiki Dogen y el padre de Kyoko, llamado Shiki Yorimichi, le dan la bienvenida al nuero y directamente le piden que tenga muchos hijos con Kyoko, pues según ellos, las mujeres solo sirven para dar hijos. Estos se retiran y dejan solos a la nueva pareja. Estos poco a poco se conocen y Kuro inmediatamente entiende su rol como propiedad de Kyoko, pues ella misma lo pidió cual si fuera mercancía. La familia Shiki es la más poderosa de las siete casas nobles de la isla Nanawara, esto gracias a sus conexiones con Japón. Kyoko y Kuro siguen intentando conocerse, ella actúa de forma muy tímida y él no sabe cómo reaccionar. Al final ella le muestra el cuarto donde va a dormir y así él descansa por esa noche. Al siguiente día, la pareja se dirige a visitar cada una de las siete casas nobles, comenzando por la familia Ishikura, quienes vendrían siendo la más buena onda. Al llegar ahí, los recibe una pareja, Ishikura Tauri e Ishikura Madoka. Bueno, el hombre es más viejo que ella y se muestra muy enfermo. Tauri le dice a la pareja que las otras casas son mucho más hostiles y que deberían de tener cuidado. Él también le comenta que el rol de los Ichikura es el de mantener la paz entre todas las casas y que todos sus ancestros murieron en extrañas circunstancias, como si hubieran sido víctimas de alguna maldición. La pareja se retira y se prepara para visitar la siguiente casa, la casa de los Kazui, una familia de médicos que literalmente se encarga de curar a todos los enfermos del pueblo. El padre de esta familia es el médico Kazui Yukio, un hombre que le tiene mucho resentimiento a Shiki Dogen, pues este lo trata como si fuera un sirviente. Además de que la casa Shiki usa sus influencias para evitar que la familia Kazui obtenga sujetos de pruebas para sus investigaciones médicas, pues la familia Shiki considera que los experimentos son poco éticos. Momentos después, llega la pareja de visita. El médico Yukio al ver a Kyoko después de tantos años, se pone a pensar cosas raras, como que seguramente está en celo, esto porque se ve muy femenina. Así lo dice literalmente, pero lo peor de todo es que al conocer a Kuro, él no puede evitar notar que el chico es la encarnación de la perfección masculina, lo cual le provoca una elección en los pantalones. ¿What? Yukio se saborea los labios, pues realmente desea experimentar en ese cuerpo tan perfecto. Momentos después, llega la hija menor del médico, llamada Koyuki. Ella también queda fascinada con Kuro y lo quiere hacer su novio. El doctor Yukio no puede evitar sentir celos de la casa Yasaka, pues ellos pueden ponerle las manos encima a Kuro. Yukio le pregunta varias cosas a Kuro, pues siente mucha curiosidad en las investigaciones de la casa Yasaka. Este no le revela muchos detalles y al finalizar la plática, la pareja se retira. Mientras caminan, la pareja charla sobre lo extraña que es la familia Kazui y que se sabe que realizan experimentos horribles a varios sujetos de prueba. En cambio, los Yasaka, si bien realizan experimentos, la familia Shiki se los permite, porque tienen un trato con Japón. Al siguiente día, la pareja se prepara para visitar a la familia Rikugo. Aquí observamos que el jefe de la familia, llamado Toichiro, golpea a su esposa Suzune de manera muy agresiva. Así es como el tipo liberaba su frustración, ya que era humillado básicamente por todas las familias. Toichiro se dirige a la sala, en donde está su cuñada Gosha Suzuka y el abuelo de esta, Gosha Kanji. Estos, obviamente, pertenecen a la casa Gosha. Momentos después, llega la pareja y el enclenque Toichiro queda inmediatamente intimidado ante la imponente figura de Kuro. Gosha Suzuka queda impresionada ante tal hombre. La pareja se presentan y charlan un poco. Ellos se marchan después de unos minutos. La pareja sale de paseo por las calles del pueblo y mientras caminan, sienten que alguien los observa, descubriendo que es Gosha Suzuka. Ellos la atrapan y ella se siente muy apenada. Charlan un poquito y rápidamente Kyoko se da cuenta de que ella está fascinada con su prometido, por lo que le dice, no te preocupes, ya encontrarás a alguien igual de bueno. La pareja sigue pasando el rato y ya en la noche, cuando vuelven a casa, Kuro se queda pensando en que solo falta por visitar a la familia Saegusa y a los Futara. En eso, entra la abuela de los Shiki a su habitación para advertirle de que su visita a la familia Saegusa puede ser muy complicada y que debe de tener mucho cuidado, pues esta familia se conforma de puras mujeres que odian a los hombres. Esta familia se encarga de la seguridad de la isla por medio de sus esclavos. Al día siguiente, vemos a la Saegusa, que se conforman de la madre Saegusa Renge y sus tres hijas. Yendo de la menor a la mayor, son Touka, Houka y Rinca. Ellas están charlando sobre su disgusto hacia los hombres y que les parece repulsiva la idea de recibir a un hombre en la casa. En eso, de pronto, las tres hijas son atacadas por alguien que resulta ser Kuro. Este las deja inconscientes, dejando solamente a la madre Renge. Kyoko entra a la habitación y esta le presenta a su prometido. Aunque claro, solo lo hacen por formalidad, Kyoko le pide a Renge que se encargue de la seguridad en su boda y entonces la pareja se retira. Mientras tanto, la hija mayor quien yace en el suelo, tiene cara de disgusto hacia su madre, esto porque la pareja le faltó al respeto. De vuelta a casa, la pareja toma una ducha y ven sus cuerpos sin prendas por primera vez, aunque no hacen nada más 18, pues lo tienen prohibido hasta el día de su boda. Momentos después, vemos a Saegusa Rinca llegar a la casa de los Shiki, junto con algunas súbditas. Ella quería tomar venganza por la humillación que recibieron previamente, pero rápidamente al ingresar al hogar de los Shiki, todas son atacadas por Kuro. Él las deja atadas, totalmente inmóviles. Kuro y Dogen se encargan de castigarlas, en especial a Rinca, a quien le mean encima y le marcan el abdomen dejándole unas cicatrices. Al siguiente día, la pareja visita la última casa, la casa de los Futara. Dejaron esta casa hasta el final porque son los rivales de la casa Shiki. Los Futara les tenían mucho odio a los Shiki, porque estos últimos le quitaron el control de la isla al hacerse con más influencias en Japón. La pareja llega a la casa y el abuelo Futara Ryuken los recibe de una buena manera. En eso llega el nieto Futara Ryusei y los invita a dar un paseo en el patio de la casa. Mientras caminan, este tipo le dice cosas horribles a Kyoko, diciendo que es una facilota. Ella se defiende diciendo que seguramente está celoso porque su prometido está bien dotado. Después de este intercambio extraño, la pareja sale corriendo del hogar con una sonrisa en el rostro. Mientras tanto, Ryusei se queda todo ardido. En la noche, Kuro y Kyoko charlan. Este le expresa su preocupación a Kyoko, pues él no sabe lo que es una familia y no sabe si va a encajar después, entonces procede a contarle sobre su pasado. Kuro nació en la casa Yasaka, producto de la ingeniería genética que practica la familia. Él es el resultado de estos experimentos, siendo una máquina para matar con poca comprensión de los sentimientos humanos. Desde niño, él presenció la eliminación de sus padres. Su madre se hizo la automorición y a su padre él mismo lo eliminó cuando un día despertó y este le estaba ahorcando. Esta plática hace que la pareja se sienta más cercana. Al día siguiente, la pareja visita la casa Yasaka, pues a raíz de esta plática, Kyoko sintió curiosidad por los tutores de Kuro. Al llegar al lugar, los recibe Yasaka Iyo, la sensei de Kuro. Ellos charlan y Yasaka Iyo se muestra sorprendida al ver cómo Kuro, quien básicamente era un ser sin sentimientos, ahora muestra devoción y cariño hacia su prometida Kyoko. Iyo también revela que este trato entre los Yasaka y los Shiki es para que ambas familias se mantengan fuertes en la isla. En esta plática, Iyo también revela que ella está modificada genéticamente y que tiene la habilidad de cambiar formas, por lo que todo este tiempo estuvo vigilando a la pareja de cerca sin que ellos se dieran cuenta. Kuro se retira del lugar y Kyoko e Iyo se quedan charlando. De vuelta a casa, la pareja se queda mirando la puesta del sol desde una montaña en donde también se puede observar el pueblo y el mar. Ahí intercambian su primer beso, haciendo de este sitio un lugar importante para la pareja. Después de esto, vemos un recuerdo de la niñez de Kyoko, en donde escucha a su abuelo regañar a su padre por no embarazar a otra mujer, y es que la madre de Kyoko pereció sin haber podido dar a luz a un varón. Kyoko, al escuchar esta plática, se siente como basura y cree que las mujeres no valen nada a no ser que den a luz a un chico. Kyoko también recuerda que, ya desde niña, conocía a Kuro, pues un día su abuelo la llevó a la casa de los Yasaka, pero al llegar ahí, esta observa que el sitio está lleno de criaturas aterradoras que parecen reptilianos, pues eran los productos de los experimentos que hacían los Yasaka. Ella sale corriendo hacia el bosque, encontrando al joven Kuro. Al ver que él sí parece humano, comienza a hacerse a la idea de que lo quiere como su futuro esposo en vez de a esos horribles monstruos. Ella le expresa este deseo a la sensei de Kuro, Yasaka Iyo, y ella le promete entregárselo pero solo cuando sean grandes y que él haya terminado su entrenamiento. Ahora vemos un salto de tiempo, dos semanas después del beso, y vemos que Kyoko y Kuro están a punto de casarse. Ellos están en su hogar, con pocos invitados. Cuando Kuro ve a su amada por primera vez con el vestido de bodas, este güey se emociona y se la lleva cargando hacia un cuarto donde no hay personas. Todo esto con el fin de apreciarla con más privacidad. Pronto llegan los demás y les dicen que pronto comenzará la ceremonia. Kyoko saca una caja de madera y esta comienza a desprender un aura muy oscura. Ella estaba por regalársela a su amado como parte de la ceremonia, pero de pronto Kuro se queda paralizado. Kyoko se cae al suelo y líquido rojo sale por todos sus orificios. Kuro cae al suelo también y logra ver que los demás también han caído inconscientes, retorciéndose de dolor. El cuarto se inunda de un líquido negro que consume todo. Volvemos al presente con el reportero en el café. Este luce aterrado por tremenda historia que se mandó la mujer. Esta le pregunta al reportero si es que tiene familia, a lo que él responde que sí, pero que no se lleva muy bien con sus hermanas, así que ya llevan distanciados desde hace tiempo. Después de esto, la mujer continúa la historia. Estamos de vuelta en la era Sengoku, con Asa y su hija Sen, quien todavía sigue viva milagrosamente. Dentro de su hogar está el hombre rubio que habían encontrado en las orillas del mar. Para estas alturas, el hombre ya lleva escondiéndose y viviendo con él por un mes entero. El hombre no come nada y solamente bebe agua. Esto es suficiente para él. Aunque es extraño, Asa no se lo cuestiona mucho. Pronto llegará el invierno y las cosas podrían llegar a su fin para todos los del pueblo. Era tanta la hambruna que algunos llegaron a pedir los cuerpos de los eliminados para así poder comer algo. En la noche, Asa se muestra muy preocupado y se lo deja saber al extranjero. Este le responde que si bien no puede curar a su hija, tiene otra solución. Él le dice que primero reúna unos materiales y que le traiga una caja que traía consigo y que se encuentra en la orilla del mar. Además, le dice que por nada del mundo la abra. Asa sintió un aura extraña, pero no tenía nada que perder. Así que al día siguiente, él consigue todo el material. Le resultó fácil debido a su trabajo en el campo. Al llegar a casa, Jin le comenta a su amigo que varios vecinos ya perecieron por el intenso frío. Mientras ellos charlan, llega un oficial y los regaña. Además, les cuestiona si es que han visto el cuerpo de un hombre rubio, pues lo estaban buscando los gobernantes. Este hombre era un enemigo que se escapó de su barco lanzándose al océano. El gobernador les pide a los lugareños que si es que lo ven o si saben algo de la caja, se lo hagan saber. Jin interrumpe al gordo para decir que ellos no saben nada, pero esto le cuesta la vida. Jin es eliminado en el acto. El terror toma lugar en los vecinos, provocando que los oficiales ingresen a todas las casas en busca del rubio. Muchos vecinos fueron eliminados por intentar impedir que ingresaran a sus hogares. Asa corre hacia su hogar y encuentra a su pequeña Zen, toda moribunda, pues los oficiales la habían pateado. El hombre rubio entra al hogar de Asa y este trae consigo la caja, además de traer a un oficial cargando en la espalda. El oficial está todo contorsionado y moribundo. El extranjero le dice a Asa, esta caja es lo que ustedes llaman el cotoribaco. Es capaz de eliminar a cualquier persona, en especial a las mujeres que pueden tener hijos. Si es que una mujer se llegase a salvar, esta quedará infértil. Asa desesperado toma la caja y dice que la usará para eliminar a todos los bastardos oficiales y gobernantes. El extranjero le dice que para lograr sacar todo su poder, necesitará meter en la caja el útero de una mujer que pueda dar a luz y le dice, El de tu hija podrá funcionar. ¿Qué prefieres? Dejarla sufrir o tomar venganza. Asa procede a asfixiar a su propia hija. Aquí concluye el primer tercio de la novela y de aquí en adelante las cosas se ponen bastante raras. Ahora continuamos con la era Meiji, en donde vemos a Kuro que despierta en el hospital. La enfermera que lo cuida llama al doctor y en eso, en la ventana de la habitación aparece una chica trepada en un árbol. Esta chica saluda a Kuro y entra a su habitación. La música, la voz de la chica y toda esta interacción tiene un tono como de comedia ecchi o romántica, sacando de onda al jugador. La chica se presenta como Kurio Nosomi, una paciente del hospital que lleva dos años internada. Ella se muestra muy empalagosa con Kuro, demostrando así que está interesada románticamente en él, pues ella cuenta que lo estaba observando desde hace semanas desde que fue internado. Así duraron charlando un buen rato, y como Kuro es un tipo sin sentimientos, pues solo le responde fríamente sin ponerle un alto a la chica que sigue de empalagosa. Momentos después, Kuro tiene su revisión médica y éste le pregunta al doctor si es que sabe lo que le pasó, a lo que éste responde que no lo sabe, porque no tiene ninguna conexión con la isla y que no cuenta con nada de información sobre cómo llegó aquí. El doctor le da una caja a Kuro diciendo que se la envió alguien. Kuro le pide al doctor que lo deje entrenar dentro de las instalaciones del hospital, a lo que el médico le dice que sí, pero solamente si se lleva bien con Nosomi, pues es una chica muy molesta y no quieren que les cause un desorden. Ya en su cuarto, Kuro tiene miedo de abrir la caja, pues le recuerda aquel incidente, pero decide abrirla porque ésta luce muy distinta. Él encuentra en su interior un mechón de cabello y el ojo de su amada. Si bien sintió incomodidad, Kuro no tenía la capacidad de llorar o ponerse triste. También dentro de la caja, había una carta que decía, si lees esto, es porque estás vivo. Esta carta fue firmada por su sensei Yasaka Iyo. La carta continúa diciendo, Todos en la familia Shiki han muerto. Es muy probable que la familia Futara tome el control de la isla y decidan castigarnos, pues debíamos de proteger a la familia Shiki. No vengas a la isla Nanaguara, ya no hay nada que te ate a este lugar. Kuro se acuesta en su cama y la imagen de su mujer moribunda aparece en sus pensamientos una y otra vez. Él se queda dormido, pero en medio de la noche despierta con Nozomi observándole. La chica sigue de empalagosa y super fastidiosa. Ella le dice, Si somos novios, te pagaré las cuentas del hospital. Piénsalo, no tienes nadie que te las pague. Kuro se pone a pensar y efectivamente no tiene a nadie que le pague las cuentas, así que acepta el trato y la morra inmediatamente se le lanza encima y hacen el metesaka. Al día siguiente, mientras Kuro entrena en el patio del hospital, llega una enfermera para preguntarle cómo se encuentra. Kuro suelta la sopa y dice que pasó la noche con Nozomi, a lo que la enfermera se asusta bastante, pues Nozomi no tiene edad para esas cosas. La enfermera dice, Bueno, no podemos hacer nada porque ella nos paga mucho dinero. La enfermera se retira, y momentos después llega Nozomi de empalagosa otra vez con Kuro. Aquí la interacción da mucho cringe, pues Nozomi habla abiertamente sobre las cosas 3X que hicieron anoche. Kuro pues no dice mucho. Momentos después llegan unos niños a interrumpirlos, pues estaban admirando el entrenamiento de Kuro. Este último les promete entrenarlos. En la siguiente escena, Kuro y Nozomi ya están haciendo el metesaka otra vez. Después de esto, Kuro entrena de nuevo en el patio, y Nozomi le insinúa cosas una vez más, incluso llegando a tocarle ahí. Los niños llegan y los interrumpen, por lo que el güey se pone a entrenarlos. Después de esta sesión de entrenamiento y llegada la noche, ya saben lo que pasa. Durante el acto, Kuro recuerda a su amada, siendo consumida por el líquido negro de la caja, que en realidad eran como bebés de sombra. Al día siguiente, Kuro entrena a los niños, y sigue recordando aquella imagen de su prometida moribunda. Luego piensa en Nozomi, y piensa que ella es basura porque es infértil. Esto se enteró por medio de los médicos, y que por eso ella está en el hospital, pues su familia la desechó porque no valía nada para ellos. Nozomi llega con él, y se lleva a Kuro de compras fuera del hospital a un pueblo cercano. Mientras caminan por ahí, Kuro sigue recordando a Kyoko, y nota que Nozomi se parece mucho a ella. Esta última se separa para hacer unas compras, y Kuro se sienta a tomar el té. Este platica con el dueño, y le pregunta sobre el hospital de la ciudad. El dueño no sabe nada, pero Kuro tenía curiosidad, y solo los lugareños podrían decirle algo sobre el hospital, y sobre el tipo de pacientes que atienden ahí, pues era raro que casi todos eran niños. Llega Nozomi, y cuando Kuro está a punto de hacer otra pregunta, como que Nozomi se espanta, y rápidamente lo interrumpe. Nozomi y Kuro van a la playa, y este último piensa si debería regresar a la isla, esto aunque se lo haya advertido su sensei. Pero luego concluye que no, porque a final de cuentas, él no tiene emociones, y no puede tomar decisiones en base a estas. Es por eso que a Kuro le vale lo que le pasó a Kyoko, y está como si nada. Kuro y Nozomi se besan. En la siguiente escena, Kuro despierta en el hospital, y reflexiona un poco sobre Kyoko y Nozomi, describiendo a esta última como una forma de diversión para él. Kuro va con el doctor, y le pregunta sobre el pasado de Nozomi, pero este no sabe nada. Pasa otro día de compras en la ciudad, en el que Kuro aprovecha que Nozomi está distraída, y se va a tomar el té. Ahí platica con el dueño, descubriendo que una mujer estuvo preguntando por él, mientras este estaba en el hospital. Pasan los días, y Kuro y Nozomi siguen haciendo ya saben qué. Kuro también entrena a los niños, Kuro va de compras con Nozomi, y luego Kuro piensa que no se siente tan satisfecho de estar llevando esta rutina. Cuando Kuro y Nozomi se separan en el mercado del pueblo, Kuro se encuentra con Ichikura Madoka, o sea, la esposa del viejo que ya estaba moribundo, y que a estas alturas ya falleció. Esta mujer le entrega una carta a Kuro, cuando este la abre, se puede leer lo siguiente. Recuperemos todo. Kuro y Nozomi vuelven al hospital, y en la noche Kuro piensa en Kyoko, recobrando así finalmente sus recuerdos, o más bien sus sentimientos. Mientras piensa en ella, se siente extrañamente observado. Al día siguiente, Kuro le informa al doctor y a la enfermera, que planea irse del hospital, a lo que la enfermera le dice que no sea mala onda, y que se despida de Nozomi. Es así que la conversación gira en torno a ella. Kuro le pregunta si es que es verdad que ella le estaba pagando todas las cuentas del hospital. Los médicos se sacan de onda y dicen, No, ella no te pagó nada. Entonces Kuro piensa a sí mismo, Diablos, lo pude haber descubierto antes si tan solo lo hubiera preguntado. En la noche Kuro deja el hospital, y como sabe que está siendo observado, este le dice a las sombras, muéstrense. Una mujer le responde y dice, Somos los Yasaka, trabajamos para la mainland, o sea Japón. Nuestro empleador quiere que seas el líder de nosotros los Yasaka. Estos además le revelan a Kuro, que Yasaka Iyo, si había muerto, y que esta se eliminó a sí misma, frente a todas las familias, para que tuvieran la certeza de que no iba a revivir o algo así. Esto considerando que ella también está modificada genéticamente, y que tiene poderes sobrenaturales como el de cambiar formas. Los Yasaka intentan convencer a Kuro de que sea su líder, pero estos no lo logran. Es así que estos se marchan. Nozomi llega corriendo bajo la lluvia, y comienza a rogarle a Kuro que no se vaya de ahí. Ella le dice cosas más 18. Incluso le llega a decir, Hazme lo que quieras, me comeré tu popis. Kuro le responde que nunca la amó, y que solo la utilizó para sentir placer. Nozomi le sigue rogando, pero Kuro se marcha diciendo, Ella me conoció primero. Si no fuese así, estaría contigo. Después de esto, observamos a una mujer que despierta toda moribunda dentro de una celda oscura. La mujer no puede pensar muy bien, y solo hace las cosas en automático. Así pasan los días, y la mujer le escribe cartas a alguien a quien extraña. Ella no puede razonar muy bien, solamente escribe las cartas y ya. Hasta que finalmente, después de muchos días, aparece Kuro frente a ella. La mujer que obviamente es Kyoko, le dice, ¿Estás aquí? ¿A pesar de que soy basura? Ella se pone a llorar, y él le responde que sí la ama. Llega Ichikura Madoka, y abre la celda donde está Kyoko. Madoka y Kuro charlan sobre lo que ocurrió, y Madoka dice que los Shikishi murieron. Además, le cuenta de que la caja es el Kotori Baku, una caja que hace que las mujeres sean infértiles. Además, dice que ellos dos lograron sobrevivir, gracias a que Io los rescató. Kyoko ahora es infértil. También dice que como los Futara los iban a culpar, decidió esconder a Kyoko en una celda bajo su hogar. O sea, el de la casa Ichikura. Ahora, los Futara gobiernan la isla. Observamos un flashback de hace tres años, en donde Madoka y Yasaka Io, conversan mientras cuidan de Kyoko después del incidente. Io le dice a Madoka que estarán a salvo, porque ella se aseguró de mostrar sus cuerpos a los Futara. Es decir, Io llevó unos cuerpos falsos para ser cremados en lugar de los de Kyoko y Kuro. Como Io tiene mucho conocimiento de genética, pues no le fue difícil falsificarlos. Incluso logró engañar a la familia de los médicos Kazui. Al día siguiente de este recuerdo, vemos que Madoka se reúne con los Futara en su casa. Todas las familias están ahí. Futara Ryusei no tiene vergüenza en ocultar su felicidad ante la caída de los Shiki. Las demás familias quedan de acuerdo en que este güey lidera la isla. Madoka es la única que no está muy satisfecha, y le pregunta que quién fue el culpable de todo esto, a lo que Ryusei simplemente dice que están trabajando en ello. También el tipo le ofrece a Madoka formar parte de su familia, pues ahora que es viuda, tiene pensado buscarle un esposo. Madoka se niega, diciendo que prefiere estar viuda. Luego Ryusei culpa a Yasaka e Io de lo sucedido, pues se supone que su obra maestra llamada Kuro, era un arma mortal que debía proteger a los Shiki. Es así que Ryusei culpa de todo a Io, diciendo que seguramente los Yasaka planearon eliminar a los Shiki desde un inicio. Este le pide a Io que cometa seppuku, o sea que se corte el abdomen al estilo japonés. Io está de acuerdo con este castigo mortal, pero le sugiere algo mejor, pues conociendo a los Yasaka, algo así no sería suficiente para eliminarla. Es así que Io saca una espada, y se remueve la cabeza frente a todos. Todos quedan impactados, y salen corriendo, a excepción de Madoka, quien luce muy tranquila pues ya conocía el plan. Después de este incidente, llegan los Yasaka para tomar la cabeza y llevársela. Estos al ver a Madoka, le dicen que se irán de la isla, pues ya no tienen razones para quedarse. Los líderes Yasaka dicen, Cuida de Kyoko, hemos preparado un contacto, por favor, habla con él si necesitas algo. Después de esto vemos a Kyoko y a Kuro en el presente, bueno, en el presente de esta línea temporal. Ellos se besan y se abrazan, pero Kyoko se muestra algo depresiva, porque siente que ya no tiene valor como mujer, ahora que ya no puede tener hijos. Kuro le dice que no le importa, y que aún así la ama. Ambos hacen el acto, y al día siguiente salen de paseo, a un área cercana para pasar un rato agradable. De vuelta a la celda en donde permanece escondida Kyoko, esta le pregunta a Madoka sobre el Kotori Baku. Madoka se queda congelada, y Kyoko sigue preguntando lo mismo como si estuviera poseída. Ella le pregunta en dónde está, pero Madoka sigue paralizada de miedo. Kyoko dice, Ustedes los Ichikura estaban a cargo de la caja, y es por su culpa que perdí mi útero y a mi familia. Ella le repite la misma pregunta una y otra vez, hasta que finalmente Madoka le responde que, ahora la familia Saegosa están a cargo de la caja. Madoka le pregunta a Kyoko, qué es lo que planea hacer con esta, y Kyoko dice que va a tener hijos con Kuro. Este último extrañado se pregunta, cómo será posible lograrlo, y entonces Madoka procede a contarle toda la historia que ya vimos de la era Sengoku, añadiendo que la caja del Kotori Baku, solo acepta siete úteros, pues si pones un octavo, entonces el terror se desatará, ocasionando la muerte de todos los presentes. Volviendo a la era Sengoku, vemos que Asa se despide del rubio, quien ha construido un bote para poder marcharse de la isla. Aquí se añade información extra, dando a entender que después de que Asa desatara el terror en la isla, gracias a la caja, entonces así derrocaron al gobierno, y los lazos entre la isla y Japón se volvieron más fuertes, además de que la isla cambió de nombre a las Islas Nanaguara, en honor a los siete niños sacrificados para darle poder al Kotori Baku. En la era Meiji, Madoka sigue contando la historia de la caja, y dice que Asa fue el primer Ichikura, y que por lo tanto, fue él el que se quedó con la caja que fue heredada por su descendencia. También dice que las otras familias sobrevivientes, formaron las casas Futara, Kazui, Shiki, Gosha, Rikigou y Saegusa. Después de escuchar esta historia, Kyoko le dice a Kuro que quiere tener hijos, por lo que deberían robar la caja de los Saegusa. Además, la tipa tiene la idea macabra de quitarle los úteros a las mujeres de cada familia, para así juntar los siete necesarios. Bueno, en realidad son ocho, porque Kyoko tiene la idea de que con un octavo, la caja tendrá el poder de darle un hijo. Kyoko sugiere que primero Kuro, se aproveche de las mujeres de cada familia, para que así los úteros extraídos, se vayan con todo y su semilla a la caja. Esta idea tan WTF, es simplemente una teoría, una ocurrencia de la propia Kyoko, pues nadie tiene certeza de que funcione. Ella cree que al juntar los ocho úteros, un bebé nacerá de la caja. Kuro y Madoka están de acuerdo con el plan, y esta última dice que, su familia, o sea los Ichikura, están en deuda con los Shiki después de lo ocurrido. Ya llegada la noche, Madoka entra a la habitación de Kuro para hablar sobre el plan. Bueno, hablar entre comillas, pues la MILF, tiene otras intenciones, ella se ofrece como la primera voluntaria, es decir, desea que Kuro la haga sentir como mujer, así lo dice, y que aparte pues la elimine en el acto. Kuro acepta la oferta, y hace las cosas acorde al plan. Al finalizar el acto, Kuro solo piensa, qué divertido fue hacer esto. Así tipo protagonista insano de Euphoria y Fraternite. Momentos después, entra Kyoko a la habitación, y procede a removerle la Puchaina a Madoka, y colocarla dentro de la caja. Kuro dice, así que tenemos que hacer esto con otras siete personas. ¿Acaso podré amar al hijo que salga de la caja? A lo que su esposa Kyoko le responde que sí, y que eventualmente aprenderá a amar a su familia como aprendió a amarla a ella. La pareja quema la casa para no dejar rastro, y se marchan de ahí. Al día siguiente, Saegusa Rinca llega a la casa en ruinas. Ella recuerda que desde que Kuro la humilló, su familia la removió de su cargo, y ahora todos la tratan como basura, incluyendo sus hermanas menores. En otras palabras, perdió su honor y respeto. Mientras investiga la casa, junto con algunos esclavos, estos encuentran el cuerpo calcinado de Madoka. Ella nota que parece haber sido extrangulada, esto debido a que el cuello parecía muy frágil, y también descubre que el cuerpo ya no tenía útero. También encuentran el sótano en donde estaba encerrada Kyoko, y ahí descubren unas notas que no llegaron a quemarse. Rinca reconoce la letra de Kyoko, pues antes la familia Shiki y la Saegusa intercambiaban cartas en donde se informaban sobre diversos tratos. Después de pensar un rato y hacer las conexiones, Rinca concluye que tanto Kyoko, como Kuro, siguen vivos. Ya en la casa de los Futara, las familias restantes están reunidas platicando sobre el incidente. Gosha Suzuka le pide a Ryusei quedarse con las pertenencias de Madoka, pues eran muy cercanas. Él no tiene objeciones, así que se lo permite. Momentos después cuando ya todos se retiraron, llega Futara Touko, la esposa de Ryusei, y le da la noticia de que Madoka fue eliminada por Kuro, y que en el sótano de los Hichikura, tenían viva a Kyoko. Ryusei se arrepiente de dejar vivo a Kuro, creyendo que no volvería a la isla después del incidente, y pues, en el momento, la automurición de Io fue tan impactante, que ya no le dio importancia al hecho de que Kuro estuviera vivo. Así que el plan de Io funcionó a la perfección, con su automurición logró hacer que Ryusei ignorara a Kuro. Ryusei y Touko planean cómo acabar con Kuro. Ellos saben que éste intentará eliminar a todas las familias, pero también saben que no puede hacerlo en una sola noche, porque también tiene que cuidar de Kyoko, quien está mal herida. Así que esto les da tiempo de pensar. En la siguiente escena vemos a las hermanas Saegusa, Rinca y Houka divirtiéndose con unos esclavos. La mayor le pisa la parte inferior a uno de ellos, mientras que la otra está usando su boca, pero en otro esclavo. Mientras lo hacen, no dejan de soltar insultos anti-hombres. Eventualmente, Rinca elimina al esclavo asfixiándolo, y la otra le arranca, ya saben qué, con la boca. Todo esto es observado por la hermana menor Touka. Ella sale corriendo hacia su madre Rinje, y le cuenta sobre la caja. Resulta que la familia Saegusa le encomendó la caja a Touka para que ésta la escondiera en algún lugar que nadie conociera. Touka va a su cuarto a dormir, mientras es vigilada por varios soldados Saegusa. Ella cierra los ojos, pero al despertar en medio de la noche, se da cuenta de que ya no está en su habitación, sino en el bosque, siendo cargada por Kuro. Como podrán imaginar, éste eliminó a las guardias que la protegían, y raptó a Touka. Ésta, muy calmada, le pregunta a Kuro, tú quemaste la casa de Ishikura, y dejaste evidencia a propósito para que nosotras nos quedáramos a cargo, ¿no? Y como yo era la que tenía más guardias protegiéndome, concluiste que yo sabría dónde estaba la caja. Kuro convence a Touka de que le diga dónde está el Kotori Baco, y Touka se lo dice sin oponer mucha resistencia. Antes de buscar la caja, Kuro vuelve con Kyoko, y le muestra que ha capturado a Touka. Kyoko le pide que se aproveche de ella, y que le remueva el útero, para colocarlo dentro de la caja, pero Kuro le dice que aún no. Ahora sí, éste va junto con Touka a buscar la caja, y al llegar al bosque, encuentra en el sitio. Kuro desentierra la caja, pero después se pone a extrangular a Touka, para que ésta le cuente la verdad sobre por qué se le encomendó a ella esconder la caja. Cuando Touka es extrangulada, ésta tiene una elección. ¿What? Pues sí, resulta que Touka era un niño en realidad, que fue criado como niña por la Saegusa. Eso explica el por qué le encomendaron que cuidara la caja, pues como sabemos, las mujeres son más susceptibles a los poderes del Kotori Baco. Touka queda viva, y observa que Kuro saca la caja y la abre. Ésta está vacía. La siguiente mañana, las Saegusas se dan cuenta de que no está Touka, y entonces se enojan mucho. Rinca teme lo peor, y tiene recuerdos de cuando Kuro la humilló, meándole encima. Ella teme que este güey le haga lo mismo a su hermanita. Kuro y Kyoko hablan sobre su siguiente movimiento, y Kyoko está de caliente como siempre, diciendo cosas más 18, pero Kuro le dice, no, vamos a dejarlo para después. Ellos mantienen encerrada a Touka en un armario. Ahora vemos a Goisha Suzuka, quien habla con su abuelo. Ella le dice lo mucho que odia a los Futara. Suzuka se muestra muy triste, ahora que murieron las personas que más admiraba, o sea Madoka, Kyoko y Kuro. Suzuka se dirige hacia la casa quemada de los Ichikura, y se pone a revisar los escombros, encontrando algunos papeles que demuestran que Kuro sigue con vida. Al volver a casa, ella se siente un poco más motivada, y desea casarse con alguien de Japón y escapar de la isla. Ella se dirige a la habitación de su abuelo para pedirle disculpas, pues antes de marcharse, le había gritado, sacando así su frustración. Al abrir la puerta de su habitación, se encuentra con Kuro. Ella muy contenta le pide que por favor elimine a los Futara y a la Saegusa, esto por haberles causado daño. Kuro se rehúsa diciendo que no entiende el concepto de la venganza, y que él simplemente sigue órdenes de Kyoko. Kuro también le revela que él fue el que eliminó a Madoka-san. Kuro le dice, no me vas a eliminar, ¿verdad? Al notar la mirada fría y maquiavélica de Kuro, Suzuka trata de huir. Ella grita y pide ayuda, pero Kuro ya ha eliminado a todos los guardias. Suzuka encuentra a su abuelo inmóvil, tirado en el suelo, y Kuro pone la suela de sus zapatos sobre su cabeza, aplastándola como una sandía. Kuro somete a Suzuka y le dice lo que le va a hacer, a petición de Kyoko, mientras se lo hace, en el acto, ella se muestra algo feliz, pues era evidente que estaba enamorada de Kuro. Este le aprieta las costillas, y pues la elimina. Kyoko aparece después y dice, qué chica tan suertuda, muriendo de esta manera. Kyoko procede a cortarle la puchaina, y la coloca dentro de la caja. Kuro se queda diciendo en su cabeza, qué chido que estuvo eso, es divertido aprovecharse de otras chicas hasta eliminarlas, quiero hacer más cosas divertidas. Así como dije antes, este güey ya está en modo keisuke de euforia. Los representantes de las familias restantes se reúnen una vez más en la casa de los Futara, ahí les ofrecen sus condolencias a Rikugo Touchiro, ya que su esposa es la hermana de Gosha Suzuka, quien todos creen ha desaparecido, pues no encontraron su cuerpo. Touchiro se ofrece a hacerse cargo del incidente, pero todos se lo niegan y lo humillan. Este güey solo piensa en volver a su casa para desquitarse con su esposa como si fuera saco de boxeo. Como nadie sabe que Kuro es el que está causando las muertes, más que los Futara, los demás piensan que esto es resultado de la maldición Shiki provocada por el Kotori Bako. Algunos de los líderes de las familias se retiran y solamente se quedan Houka y el médico Kazui Yukio. Houka le reclama a este último porque ya no le ha traído esclavos, pues éste se encargaba de doparlos y dejárselos listos a la familia para que los entrenara. Kazui Yukio le responde que sus hijos han experimentado con ellos últimamente y que por eso ya no han producido más. El médico se retira y solamente se quedan Houka y Ryusei. Éste le pide que incremente el número de guardias en la isla y ella solamente lo ignora porque lo que menos quiere es recibir órdenes de un hombre. Cuando Ryusei es el último que se queda en la habitación, se pregunta a sí mismo el por qué Kuro solamente está raptando mujeres. Momentos después llega su esposa Futara Touko y Ryusei le da la orden de eliminar a su padre, quien hasta ahora hizo apariciones muy escasas en la novela. El padre de Ryusei se presenta como alguien que no tiene mucho poder en la familia. Así lo piensa Ryusei. Él desea eliminarlo para tener oficialmente el liderazgo de los Futara. Ryusei piensa que ahora es el momento perfecto para hacerlo, pues los crímenes están ocurriendo en el pueblo. Ryusei se esconde en el clóset de la habitación de su padre y ahora observa a Touko llegar con su padre, Ryuichi. De pronto, su padre tiene una actitud poco usual y trata a Touko como si fuera basura, obligándola a hacer el acto con él. Esto le trae recuerdos horribles a Ryusei y se acuerda cuando conoció a su amada Touko. Él la encontró herida en el bosque y se la llevó a su casa. Ahí ella trabajó como sirvienta y rápidamente Ryusei congenió con ella. Al pasar el tiempo y después de que los Kazui le hicieran algunas revisiones médicas, estos les informaron a los Futara que ella no podía tener hijos. A raíz de esta noticia, el padre de Ryusei, Ryuichi, empezó a darle duro todos los días a la sirvienta Touko. Volviendo al presente, mientras el padre se la echa, este de pronto cae morido, pues Touko le había dado un veneno con anterioridad. Luego, el hijo sale del clóset y le dice a su padre ¿Qué se siente morir durante el acto? Al siguiente día, vemos a Kyoko alimentando a Touka con la carne de Suzuka. Obviamente, esta se resiste, pero está amarrado o amarrada. Luego llega Kuro y Kyoko se pone caliente como siempre. Esta le coquetea. Ellos planean el siguiente movimiento y se preguntan, tal vez siete puchainas no sean suficientes. ¿Servirá el nepe de Touka? ¿Y si le inyectamos tu semilla y luego se lo removemos? ¿What? Estos compas están bien insanos. Ahora vemos a la casa de los Rikugo. Toichiro está dándole una chinga a su esposa Suzune. Los hijos de la pareja están en otra habitación asustados. De pronto, los gritos y ruidos se detienen. Resulta que Kuro había asfixiado a Touichiro. Su esposa trata de huir, pero Kyoko la detiene. La mujer se saca de onda de que la pareja esté viva y entonces se vuelve loca. Kyoko le dice, si quieres cooperar, déjate... bueno, ser aprovechada. Ella acepta para salvar a sus hijos y pues, Kuro procede a hacérselo. En el acto, este le da un trozo de carne de Suzuka. El hijo llamado Touta observa todo a través de la rendija de la puerta y se emociona al ver el acto. Sobre todo al observar a Kuro, Touta piensa en echarse a su hermana Sanae. De pronto, por la misma orilla de la puerta, se asoma Kyoko, asustando a los hermanos. Estos salen corriendo por otro lado y toman un cuchillo antes de escapar de la casa. Kyoko los alcanza y esta misma convence a Sanae de que su hermano la ama. La hermana super inocente le hace caso y le pide a su hermano que le demuestre su amor. En eso llega Kuro con la cabeza de Suzune y Touta sale corriendo horrorizado. Esto hasta que se topa con una persona que es nada más ni nada menos que Nosomi. Ella lo tira al suelo y le quita el cuchillo. Touta pierde la conciencia. Al despertar, está en su casa de nuevo junto con Nosomi, Kuro y Kyoko, además de su hermana Sanae. La pareja le lava el cerebro a esta última, diciendo que su hermano la odia porque no aceptó su amor y salió corriendo. Esto provoca que ella lo ataque cientos de veces con aquel cuchillo. Kuro le da duro a Sanae sobre el cuerpo de su hermano. Kuro elimina a la chica en el acto. Kyoko procede a quitarle la puchaina y colocarla en la caja. Nosomi y Kyoko discuten sobre quién es mejor y a quién ama de verdad Kuro. Este último le pregunta a Nosomi que si haría cualquier cosa por él, a lo que ella responde que sí. Kuro entonces le pide que acepte removerse el brazo. Kuro procede a removérselo con una espada y luego también a sí mismo. Luego dice, Nah, esto no fue tan divertido. Mejor te hubiera hecho lo mismo que a las demás, pero como no puedes tener hijos, pues eres inútil. Kuro le pide a Nosomi que vaya con los Kazui para que estos la curen. Nadie en la isla sabe quién es ella, así que esto servirá como parte del plan de infiltración y de la eliminación de las familias. Nosomi se marcha para que la atienda la familia de los doctores y Kuro y Kyoko se quedan coqueteando. Ella le pide hacer el metesaka, pero Kuro se lo niega, diciendo que aún hay cosas por hacer. Touka, quien estaba encerrada en el closet, es encontrada por su hermana Rinka. Esta jura vengarse de Kuro. En la siguiente escena, vemos a Kyoko estrangulando a Nosomi, diciéndole que deje de entrometerse, pero mientras ella lo hace, tiene un recuerdo de su hermana fallecida. Sí, Kyoko tenía una hermana, de la cual no se hizo mención hasta ahora. Este recuerdo impide que elimine a Nosomi. Ryusei está con su abuelo. Él está muy contento porque ya eliminó a su padre que solo estorbaba. En cuanto a la viuda y madre de Ryusei, ella está como si nada. En realidad, lo único que le importaba era el dinero y el estatus. Todos se retiran de ahí, quedándose solamente futar a Ryuken. De pronto, este escucha la voz de una mujer quien pertenece a los Yasaka. Esta le informa que los militares de Japón se acercan a la isla. El viejo Ryuken le pide a la mujer que se lleve en el Kotori Baco de la isla. Kuro está en el bosque vigilando a unos esclavos que protegen el sitio. Este los elimina uno a uno y al revisar sus bolsillos, se da cuenta de que todos tienen unos medicamentos proporcionados por los Kazui para tenerlos bajo control. Luego vemos a Nosomi que ya está con los Kazui para que le atiendan sobre el brazo removido. El médico Yukio al examinarla se da cuenta de que ella es perfecta como Kuro. Esto le provoca una elección. Nosomi se queda en la casa de ellos internada ya con el brazo reimplantado. Al poco tiempo se establece una amistad con Kazui Koyuki, la hija menor de los Kazui. Saegusa Toca también estaba con los médicos. Esto después de haber sido rescatada por su hermana. Ella llega a la habitación en donde están las otras dos chicas y se ponen a platicar. La pareja de médicos charla sobre lo raro que fue que Nosomi se haya recuperado tan rápido. Esto después de reimplantarle el brazo. Ambos dicen que se tocaron pensando en Nosomi así como le hicieron en el pasado cuando conocieron a Kuro. ¿What? Ya sé que suena medio random, pero la novela tiene muchos diálogos así y bueno, no puedo entrar en detalles así que los omití. La pareja desea escapar de la isla pero antes planean usar una medicina especial en los esclavos Saegusa. Esto con el fin de que estos se pongan frenéticos y que se interpongan en el camino de Kuro dándoles así tiempo de escapar de la isla. Apenas dicen esto llegan los hijos gemelos de la pareja. Esto para informarles a sus padres que Kuro dejó malheridos a muchos esclavos y que ahora están internados en el hogar. Ryusei Futara llega a la casa Saegusa para preguntar sobre la caja. Renge le dice que la única persona que sabe dónde está y que estaba capturada ahora ha sido liberada. Renge además dice que esta persona no reveló su ubicación. Bueno, eso es lo que ella cree. A raíz de que Kuro eliminó a unos guardias Saegusa en el bosque, ellos pueden hacerse una idea de dónde está. Sin embargo, aún no han encontrado rastro de la ubicación de Kyoko. Cuando Ryusei se va, le dice a Houka que si no se esfuerza lo suficiente, entonces su hermana Rinca eliminará a Kuro y heredará todo en la familia Saegusa. Esto provoca la ira de Rinca. Ryusei solo sonríe porque fácilmente logró su cometido, que las hermanas se peleen entre sí, debilitando así a la familia Saegusa. Mientras tanto en la casa de los Kazui vemos que Nozomi, Koyuki y Touka están pasando un rato agradable. Koyuki les muestra un poco el lugar y las lleva al sótano con el fin de impresionarlas, pues es ahí en donde están muchos de los aparatos médicos de la familia. Al llegar ahí, el olor a desinfectante es muy fuerte y de pronto Touka escucha un ruido. Al voltear a ver se da cuenta de que los hijos gemelos las estaban espiando. Ellos hablan en privado con Koyuki y le muestran un frasco con unos trozos de carne provocando que ésta quede hipnotizada saboreándose la comida, entre comillas. Los gemelos le dicen te lo vamos a dar pero déjanos jugar con ellas. Mientras tanto en un rincón del sótano Nozomi y Touka charlan un poco ignorando la situación. Nozomi descubre que Touka está enamorada de Kuro. Qué novedad. Luego vemos a las hermanas Rinka y Houka charlar. Esta última regaña a su hermana mayor por haber dejado escapar a Kuro. Ésta la humilla y después se van juntas a las montañas para buscar algún rastro de éste. Kyoko y Kuro caminan huyendo del bosque. Kuro se separa para ir a la siguiente misión mientras que Kyoko llega a la casa de los Gosha y ahí encuentra un documento que Suzuka había tomado de la casa Ichikura. En este documento alguien escribió lo siguiente Kyoko es talentosa pero no como su hermana. Ella es bonita pero no como su hermana. Ojalá ella hubiera sobrevivido en vez de Kyoko. Volvemos con Nosomi y Touka después de que ésta última le confesara que le gusta a Kuro. Ella explica sus razones diciendo que como su familia siempre la trató como alguien muy poderosa e importante ella se sintió liberada cuando Kuro le hizo daño. El solo pensar en eso le provoca que la entrepierna se le ponga caliente. La pareja de doctores charlan en su consultorio y Yukio le dice que le parece curioso que dos cuerpos perfectos hayan nacido en lugares tan distintos refiriéndose a Nosomi y Kuro. Además dice que al revisar a Nosomi sintió que ya había visto un cuerpo así con anterioridad. Al siguiente día Touka sigue internada y al despertar Koyuki le dice que la acompañe al sótano. Ella tiene un mal presentimiento pero después de mucho Koyuki logra convencerla. Cuando Touka llega al sótano Koyuki le ofrece algo de beber. Inmediatamente ella pierde algunos de sus sentidos. Los hermanos gemelos le inyectan algo y esta queda inmóvil pero aún consciente. Koyuki saca el frasco de carne que le habían dado sus hermanos y le da de comer de ahí a Touka. En eso llega Kuro y noquea a los hermanos. Koyuki tiene una reacción de éxtasis al verlo y dice quiero comerte quiero conocer tu sabor. Kuro tira el jarrón de carne que tenía en las manos y Koyuki se pone a comerlo del suelo. Kuro aprovecha para ya saben qué. En el acto éste le saca el interior y se lo da de comer a ella misma. Volvemos a la línea temporal del presente donde está el reportero tomando su café y escuchando la historia éste piensa esto no es una historia sobre una maldición del Kotori Baco ésta es la historia sobre una isla muy extraña su fuente de información la mujer que le cuenta la historia le dice que se ve algo nervioso entonces el reportero le dice ¿no crees que todo es muy conveniente para Kuro? a lo que ella responde si no te gusta la historia puedo parar él contesta que no que continúe pues para él le resulta muy interesante la historia de este pueblo con costumbres extrañas en donde cada familia busca su beneficio y todos se hunden más y más volviendo a la línea temporal de Kuro éste se dirige al consultorio de los médicos y ahí los encuentra hechos pedazos con cortes perfectos casi quirúrgicos él no sabe quién ha sido el responsable Kyoko llega y le quita la puchaina a Koyuki ésta la coloca dentro de la caja del Kotori Baco Kuro sale de ahí y se encuentra con unos esclavos que ahora siguen sus órdenes éste les pide que vayan con los Saegusa y que les digan que todo está bien en la casa Kazui los esclavos se marchan y Kyoko le pide a Kuro que le dé duro pero éste se rehúsa como siempre diciendo que aún hay cosas por hacer vemos a Ryusei quien charla con su abuelo diciéndole que todo el plan de eliminar a las familias restantes marcha a la perfección él también dice que pronto caerá en la Saegusa pues sus esclavos se les van a rebelar debido a que ya no están tomando las medicinas que les daban los Kazui para tenerlos controlados Rinca charla con su madre Ringe y le pide que por favor le devuelva su cargo ella solamente le responde que si logra atrapar a Kuro entonces recobrará su estatus como la líder de las hermanas Rinca feliz se marcha con algunos esclavos que le ayudarán en su misión después vemos a Kyoko y Nosomi que están tomando un baño juntas ellas siguen discutiendo y peleando sobre quien ama a Kuro no son peleas fuertes sino como una rivalidad mientras discuten Kyoko piensa que Nosomi se parece mucho a su hermana fallecida Kuro vuelve a casa y está recostado pensando en todas las chicas de las que se aprovechó él recuerda que Kyoko le había comentado que todas estaban locas porque su sangre estaba podrida momentos después llega Kyoko a la habitación y por fin hacen el metesaka al día siguiente Toka camina por la casa y se encuentra a Nosomi espiando a la pareja ellos están haciendo cosas Nosomi se asusta y se marcha a una cabaña en donde hay varios esclavos que sufren de abstinencia al haber dejado los medicamentos de los Kazui ella los provoca de manera más 18 y les promete darles todo si es que eliminan a la Saegusa más tarde esa noche Nosomi se mete a la habitación de Kyoko y Kuro y hace el metesaka con este todo mientras su esposa está a un lado escuchando todo después vemos a las hermanas Saegusa revisar el bosque en busca de Kuro Houka humilla a su hermana mayor como siempre los esclavos que las acompañan se ponen muy agresivos Nosomi Kuro y Kyoko están ahí espiándolos de pronto Nosomi salta a la vista de todos y le dice a los esclavos si hacen lo que les pedí los dejaré hacer lo que quieran conmigo los esclavos se abalanzan sobre las hermanas y ya sabemos lo que pasa después Kuro les ordena a los esclavos que se detengan y él procede a liquidar a las hermanas Kyoko les remueve la puchaina y las coloca en la caja en la siguiente escena Nosomi llega a la casa de Renge esta última no la conoce y jamás la había visto por lo que se saca de onda Nosomi saca su espada y ataca a Renge Llega Touka a la escena y su madre le pide que queme la casa con el queroseno que está en la habitación pues ya no deseaba que ninguna familia siguiera de pie Renge pierde la vida Ahora vemos a Ryusei muy feliz en su mansión Este recibe la noticia de que las Saegusa ya fueron eliminadas Futara piensa Ahora solo queda culpar a los Kazui por sabotearlas con sus medicinas mientras me escapo de la isla Kuro lamentará dejar a los Futara hasta el final Ryusei junto con su esposa Touko desean buscar la caja y llevársela a Japón Luego vemos al abuelo Ryuken reír maquiavélicamente mientras habla con un Yasaka Este le dice Yo obtuve la victoria sobre Dogen Al final él falló en mantener a las siete casas nobles de pie y yo logré restablecer la conexión con el continente El viejo sale de la habitación y se encuentra con la viuda de su hijo Mirei quien estaba escuchando todo este la amenaza y ella ruega por su vida diciendo que siempre lo ha amado Ella se pone de rodillas lista para hacer algo con la boca pero el viejo la elimina de un espadazo Touko y Ryusei salen hacia la casa de los Kazui que está custodiada por algunos guardias Ella los elimina con facilidad Al entrar se dan cuenta de que ya no hay ningún Kazui con vida Ellos salen de ahí y caminan por el pueblo llegando a un granero de donde proviene un olor a queroseno Ahí encuentran a Touka y estos le preguntan a ella si es que quemó la casa de los Saegusa Ella responde que sí Ahora Touka les pregunta a ellos si es que conocen a Nosomi a lo que ellos responden que no Touka les cuenta que fue ella la que eliminó a la Saegusa En esta charla Touko y Ryusei descubren que Kuro tiene la caja Ellos se marchan junto con Touka quien les pidió ir con ellos pues su madre le había encargado quemar la casa de los Futara y pues a la pareja ya le daba igual porque se iban a ir de la isla Ahora vemos a Kuro quien está parado en el sitio donde se dio el primer beso con Kyoko Él observa desde ahí que los barcos de la Armada de Japón están llegando a la isla Este regresa con Kyoko y planean el siguiente y último movimiento Los Futara están reunidos en su hogar y el viejo discute con su nieto Ryusei La discusión escala Este le insulta a la esposa llamándola inútil a lo que Ryusei responde que ella fue la de la idea original de que debían usar la caja para destruir a los Shiki El viejo Ryuken le dice que sigue siendo una inútil porque no puede tener hijos y que por eso su padre se la echaba a sus espaldas Ryusei Iracundo le dispara al viejo en la frente quien en sus últimas palabras le dice que no podrá escapar de la isla Ryusei le pide a Touka que queme la casa como se lo había prometido Kyoko y Kuro llegan a la casa y eliminan a los guardias usando el poder de la caja por primera vez cuando Touka está a punto de incendiar la casa llega Kuro y la noquea aunque después de una breve plática este la deja quemar la casa Touko y Ryusei están en la sala ignorantes de la situación y momentos después llegan Kyoko y Kuro con el Kotori Bako en las manos Kuro le pregunta a Ryusei en dónde tienen a su madre Futara Mirei pues quería completar el ritual con su Puchaina pero Ryusei le dice que ya no está con vida Kuro pregunta ¿entonces solo queda Touko con vida? él responde que sí y dice que la raíz de todo esto es porque su abuelo Ryuken y Saegusa Rengen habían planeado desde un inicio erradicar a todas las casas a Kuro poco le interesaba esta historia él solo buscaba completar el ritual Kuro se lanza a atacar a Ryusei pero Touko se lo impide Kuro nota lo fuerte que es Touko y siente como si fuera un producto de los Yasaka Ryusei le pregunta a la pareja que es lo que buscan y Kyoko procede a contarle todo el plan del Kotori Bako y los ocho úteros Touko se quita la capucha y dice no pensé que nos veríamos de nuevo Kyoko Chan resulta que esta era su hermana que supuestamente había fallecido ella cuenta que fue desterrada por los Shiki cuando estos descubrieron que no podían tener hijos y que después fue adoptada por los Futara mientras charlan la casa se sigue quemando y la armada de Japón se acerca cada vez más a la isla Ryusei le pregunta a Kuro que es lo que planea hacer si ya no para escapar de la armada y de la isla en eso aparece Nosomi y dice que ella es la verdadera Shiki Touko o sea la hermana de Kyoko Nosomi cuenta su versión de la historia diciendo que era la hermana perdida de Kyoko pero que su familia la desterró por ser infértil un día mientras caminaba por el bosque se encontró con un niño de los Yasaka y ambos se enamoraron al pasar el tiempo éste le prometió reencontrarse con ella cuando sean grandes todos los presentes al escuchar tremenda tontería saben que la verdadera hermana de Kyoko es Touko así que nadie le cree Touko cuenta más sobre su pasado y dice que solía visitar a la casa de los Ichikura en donde jugaba con la hija de estos quien llevaba por nombre Ichikura Zen un día esta le enseñó la caja que la familia escondía en el sótano al abrirla Zen pierde la vida y Touka logra escapar malherida ahí es cuando Ryusei la encuentra en el bosque y se la lleva a su casa y bueno el resto es historia Nosomi al escuchar esta historia que tiene más sentido se pone como loca pues su cuento dice fue Touko la que dijo que usara la caja desde un inicio Touko se saca de onda y dice que no ella jamás le dijo que usara la caja para destruir a los Shiki al escuchar esta incongruencia Nosomi aprovecha para decir que según fue ella la que lo hizo Kuro le da un documento a esta el documento lo había encontrado en el sótano de los médicos Kazui este documento decía que Nosomi estaba embarazada de Kuro o sea los médicos descubrieron esto cuando la atendieron con este documento se comprobaba que Nosomi no era Shiki Touko como afirmaba Kuro le dice a Nosomi tú naciste del Kotori Bako cuando mi padre descubrió que no podía tener hijos removió mi útero y lo puso dentro de la caja explica el por qué amas a Kuro Nosomi destruida intenta atacar a Kyoko pero Touko la protege Kuro noquea a Nosomi y esta le pide a Kuro que la use para el ritual de Kotori Bako la pareja se pregunta si es que servirá de algo pues ella no pertenece a las siete casas nobles aún así ellos no pierden nada con intentarlo y proceden a removerle el interior y colocarlo dentro de la caja mientras ella sigue con vida la pareja deja la casa y corre hacia el bosque ahí son rodeados por la armada de Japón y son acribillados ellos mueren tomados de la mano aparecen los créditos y después de esto vemos a los Yasaka abrir la caja que tenía la pareja esta está totalmente vacía ahora vemos a la pareja de los futara escapando también en el bosque ellos reciben varias balas entonces se sientan a descansar y Ryusei muy confundido le pregunta a Touka si es que es verdad lo que ella dijo que ella jamás sugirió usar la caja contra los shiki ella le responde que no ellos siguen corriendo y escapando de la armada de pronto escuchan unas risas provenientes de todos lados poco a poco el entorno se envuelve en una profunda oscuridad y volvemos al presente con el reportero y la chica esta le dice así concluye esta historia los yazaka rastrearon el linaje del oscurio pero no encontraron nada nos omisi fue hospitalizada al inicio y alguien le pagaba sus cuentas hospitalarias pero jamás encontró rastro de esa persona pues su línea sanguínea ya había acabado desde hace mucho tiempo el reportero se estira en su asiento después de haber escuchado tremenda historia la mujer misteriosa saca una caja es el cotoribaco y le dice este es un regalo úsalo como quieras está vacío pero ya sabes cómo funciona me parece que el nombre de soltera de tu bisabuela era curio ¿no lo sabías? quien lo observa momentos después a la cafetería llega una mujer quien es la madre de la chica esta última se para de su asiento y le dice al reportero gracias por la entrevista haznos saber si piensas usar la caja ahora se nos muestra el rostro de la madre de la chica y resulta que es no somi el reportero toma la caja y siente un aura muy piensa a sí mismo voy a contactar a mis hermanas y buscaré tener una vida más cómoda después de escuchar esta historia seguramente quedaron igual de confundidos que yo me ha costado trabajo tratar de resolver los misterios y aún así sigo sin entender del todo creo que no dejé fuera de este video ninguna información relevante para entender la novela salvo algunos detalles menores por lo que entendí es que Yasaka Io fue la causante de todo y esto lo concluyo por varias razones en primera debemos tomar en cuenta todas las habilidades que posee gracias a que ella misma es resultado de la eugenesia es decir la intervención y selección de personas con características físicas superiores al resto para que estos tengan hijos que tengan mayores atributos al promedio Yasaka Io es capaz de cambiar formas y lucir como otras personas logrando pasar desapercibida incluso logra engañar a su propio pupilo Kuro que en algún momento este mismo comenta que desconoce todo el potencial de su sensei si bien nunca se muestra cómo usa esta habilidad si lo mencionan en más de una ocasión durante la historia otras habilidades que no se dicen tan claramente son la longevidad me parece que en una parte cuando Kyoko y ella charlan Io dice que ha vivido por bastante tiempo la verdad no recuerdo muy bien también puede ser que Io tenga alguna clase de inmortalidad pues ella misma sugiere removerse la cabeza frente a las familias para que le crean que si está muerta y así que dejen en paz a Kuro yo creo que Io después de esta automurición quedó con vida o al menos los Yasaka después habrán experimentado con ella para devolverla a la vida pues no me parece que sea un detalle a ignorar que los Yasaka tomaron la cabeza cuando ésta se desvivió Yasaka Io puede interpretarse como un ser casi paranormal y creo Ryusei y Touko son observados en el bosque esa risa malévola es como diciendo al final todo ha salido acorde al plan otra cosa no menos importante es que jamás se resuelve quien fue quien le dijo a Ryusei que usara la caja del Kotori Baco para eliminar los Shiki es fácil de suponer que fue Io por el hecho de que puede cambiar de formas y seguramente tomó la forma de Touko para engañar a Ryusei aparte que cuando este mismo se lo cuestiona en el bosque momentos después se escucha la risa de una mujer misteriosa y pues encaja perfectamente en que sea Yasaka Io ya que estamos aquí se me acaba de ocurrir una teoría que resuelve otras dudas como por ejemplo si recordamos cuando Kuro está por dejar el hospital este es observado por los Yasaka que le piden que sea su líder me parece que no lo mencioné en este vídeo pero en esa conversación ellos le dicen que ahora los Yasaka trabajan para un empleador el cual permanece desconocido hasta el final cuando los mismos Yasaka se muestran siguiendo las órdenes del abuelo Futara Ryuken mi teoría es que este en realidad tengan a Kuro de líder si es que se tratara de Yasaka y o camuflada como Ryuken tendría más peso su motivación ese deseo de destruir a todas las familias junto con Rinje puede ser eso o quizás una muy pobre escritura la verdad algunas motivaciones de los personajes son bastante vacías o no se explican del todo si la teoría fuera cierta también explicaría algo que no mencioné porque la verdad no lo había notado hasta este momento y es que cuando Ryusei le dispara al abuelo este le da en la frente y él sigue con vida y es cuando le dice que no va a escapar de la isla como es que alguien sobrevive y está consciente después de haber recibido un disparo en la frente a corta distancia la única forma es que esta persona sea inhumana como Yasaka Iyo ahora cuál era el fin de todo esto pienso yo que los Yasaka tenían desde un comienzo la intención de hacerse con la caja del Kotori Bako con el fin de seguir creando humanos superiores pues básicamente ese siempre ha sido el propósito de la familia a eso se dedicaban siendo Kuro el hombre casi perfecto pues en las palabras de Yasaka Iyo él tenía como defecto su falta de sentimientos ellos necesitaban crear a la mujer perfecta y así seguir con la línea de ser superiores por medio de la caja eso explica que al final la persona que le cuenta la historia al reportero luzca de la misma edad que su madre que es idéntica a Nozomi puede que el reportero no sea como tal un producto de la caja sino alguien que nació de estas mujeres superhumanas lo que si no me queda claro es esa explicación que Kyoko da sobre que le remueven su útero se supone que todos los shiki murieron cuando se abrió la caja pero esto del útero sucede después de que abren la caja no tiene mucho sentido entre más lo pienso es más confuso esa parte la verdad no la entendí no sé si porque me salté algunos diálogos de la novela pero si la llegaron a explicar habrá sido muy fugaz esto me lleva a mi opinión de la misma la verdad esta novela fue la más difícil de jugar hasta ahora principalmente a que el segundo tercio de la historia o sea después de las dos horas de juego hasta casi el final es realmente insoportable los personajes a veces actúan de manera muy tonta y poco realista incluso el propio juego parece que lo hace a propósito y nos trollea pues en un diálogo Kuro le pregunta a Kyoko que por qué las familias actúan de forma tan tonta a lo que ella responde que es porque tienen la sangre podrida obviamente esto no es literal es realmente insoportable que todas las mujeres deseen no solo hacerlo con Kuro sino también ser eliminadas por él también es insoportable y absurdo que todas principalmente Kyoko y Nosomi piensen en el metesaka 24-7 casi que todos los diálogos de estas dos son hablar del tamaño de ya saben qué de Kuro y de cómo desean que se los haga en verdad es de pena ajena y la parte del hospital con Nosomi que es básicamente un Nukige o sea una novela visual que solo busca mostrar escenas más 18 casi sin razón alguna Nosomi es de lejos el peor personaje con una actitud y deseos carnales extremadamente exagerados y una personalidad salida del anime echi más cringe que te puedas imaginar algunos personajes son una completa japonesada que les quita realismo y que le bajan la calidad a la novela sacando de onda al lector durante el segmento del hospital que es realmente insoportable no pude evitar voltear los ojos para arriba cada que Nosomi hablaba pues solo se le insinuaba a curó de manera muy explícita es tan ridículo que parece que los propios creadores lo hacen como una burla al jugador con decirles que en una parte hay arbustos con forma de nepe en el patio del hospital esto donde ocurre en la mayor parte de los diálogos cringe otra cosa super ridícula es que curó tiene recuerdos de cuando abrieron la caja en su boda y observa a Kyoko ahí arrastrándose rodeada de los bebés de sombra este recuerdo esta imagen no les voy a mentir sin ser exagerado habrá aparecido al menos 100 veces 100 jodidas veces y si no me creen vean el gameplay que está aquí mismo en tu tubo era como que curó hablaba dos diálogos y pum salía el recuerdo y otros dos diálogos y volvía a salir la misma imagen una y otra vez hasta el hartazgo pero bueno habiendo dicho todo lo malo algunos puntos positivos es que destruyen a sí mismas como todas desean escapar de la isla pero no lo logran el terror y misterio que maneja de momentos y también los detalles técnicos como la música y el arte son bastante buenos los mensajes principales como lo son la unión familiar y los roles de la mujer además del mensaje oculto que complementa a este como lo son los elementos externos a las familias y lo podemos ver no solo en el extranjero que llega a la isla que desencadena el caos sino también en la caja que se infiltra en cada familia destruyéndola incluso se puede ver en Kuro que al introducirse en los Shiki también los destruye esta idea de un obsequio que destruye algo me resulta bastante interesante de hecho hay varias películas que manejan este tema que es desperdiciada por una escritura muy pobre con personajes exagerados e irreales con un tono inestable a veces siendo una novela seria un drama romántico y de suspenso y a veces siendo un nukige da la impresión de que los desarrolladores fueron forzados a hacer una novela de este estilo a media escritura solo para poder llegar a más audiencia y parece que hicieron esto sin realmente entender cómo hacer una novela de este tipo llegando a tal punto de burlarse del propio género si de verdad hubieran querido hacer un erogue hubieran aprovechado muchas oportunidades de escenas más 18 que de alegua se notaba que las trataban de evitar a toda costa como por ejemplo no hubo escenas más 18 con ringe no pasó nada entre el abuelo y mirey cuando se presentó la oportunidad y así un montón de momentos en los que no pasó nada por último qué onda con el tema de comer la carne de otras personas eso no lo entendí y en ningún momento se explicó el por qué pasaba parecía nada más como que lo metieron para perturbar que cabe decir ninguna de las escenas es realmente fuerte es más la primera escena turbia de la novela podría decirse que es la más chocante esto cuando le remueven la cabeza al aldeano cerca del río en torno a estas escenas perturbadoras podría decirse que lo más wata fuck es que hubiera personajes pequeños que tuvieran esos deseos de hacerlo sin razón alguna la verdad es una novela que pudo haber sido muy buena si hubiera mantenido el tono realista que presentó durante las primeras horas la base de la historia es muy interesante pero el desarrollo es una completa basura solo se salva un poco al final el cual es regular tirando a bueno no la recomiendo para nada es la peor novela visual que he jugado de lejos quédense con este resumen que espero la haga ver como una buena historia porque la verdad tiene bastantes agujeros argumentales o no sé si la verdad se expliquen por más que busque no encontré explicación a algunas partes de la historia haría falta releer o rejugar la historia pero no pienso pasar por ese martirio de nuevo si quieren sufrir como yo ya sea jugándola o viendo los gameplays pues están aquí mismo en la plataforma también pueden adquirir la novela oficial oficialmente en steam aunque le van a batallar un poco para obtener el parche más 18 así que es mejor conseguir la novela en la página de just usa que ya viene con el parche incluido y es mucho más barato que en steam ahora que si la quieren jugar de forma gratuita entre comillas pues si se puede encontrar pero igualmente el parche de a huevo se tiene que comprar y no sé si este funcione en la versión gratuita entre comillas y bueno chicos hasta aquí este vídeo ya casi no tengo voz incluso se notó en el vídeo de tanto hablar en la grabación han sido semanas en las que he trabajado todos los días en este vídeo espero haber resumido la historia de tal forma que les parezca entretenida y si es así deja tu pulgar arriba y que es joan d por último quiero agradecer a los miembros del canal y ahora si nos vemos en un próximo vídeo adiós